La cultura con el tiempo genera resultados y uno de sus componentes principales es la comunicación interna, que son procesos de diálogo entre la empresa y la gente. Tiene cinco componentes. Los medios, que son aquellos canales por los cuales entramos en contacto con la gente. Las audiencias, colectivos bien identificados con necesidades de comunicación específica. Los procesos de endomarketing, que sirven para posicionar ideas, procesos, servicios y productos que son importantes para la gente. La comunicación interpersonal, aquella que se celebra uno a uno. Y finalmente los mecanismos de escucha, por medio de los cuales identificamos necesidades en la gente que deben de ser atendidas. La comunicación interna, mediante la palabra, genera imaginarios colectivos que nos unen y nos dan identidad. ¡Gracias!